A la madrugada de este jueves 1 de diciembre, una persona que se trasladaba hacia la ciudad de Cuenca observó que en el carril contrario había un venado acostado, junto a él una mancha de sangre. Al momento ella le brindó asistencia, en el cual justamente me comunicó que viniera a ayudarle. Bueno, le hemos botado agua, le hemos tratado de estabilizarla, en el cual ya se encuentra el venado, se podría decir ya medio bien. Intentaron hacer contactos con entidades de protección de animales y de emergencia, pero no obtuvieron respuesta. No podríamos llevarle ya que hemos llamado al 911 que venga personal de medio ambiente para que nos ayude, pero no, no ha llegado. Entonces optaron por contactarse con personas particulares. Nosotros hicimos una llamada acá de un amigo que trabaja acerca de fauna silvestre. Lo único que podemos hacerle es verle si no tiene alguna factura, no tiene facturas, entonces... El animal demostraba estar muy asustado y reaccionaba cuando alguien intentaba acercarse. Está sumamente asustado ese animal silvestre y le vamos a llevar a la parte más alta y a soltar. Por la velocidad con que pasan los vehículos por el sitio, se tomaron precauciones para evitar que huya hacia la vía y así generar nuevas complicaciones. Ya está todo controlado ahorita, el animalito está calmadito ya. Pusimos las extremidades, está totalmente amarrado y tapado lo que es la parte de los ojos para que no pueda, para que no se sienta más nervioso. Sí, es que es peligroso a veces los cuernos mismos, las patas mismos, es un animal ya adulto ya, digamos ya, y puede causar daño. Antes de llevarlo a la montaña, se optó por trasladarlo a Girón, a la clínica veterinaria, donde la doctora Blanca Guzmán, en forma altruista, brindó atención médica al animal y descartó que tenga alguna fractura. Observándole así, tiene unas pequeñas laceraciones que están en la pierna, en el casco y en el cuello. Lo que hemos hecho prácticamente es hacer una pequeña limpieza y aplicar un poco de antibiótico en forma de espuma para que se esparza en toda la piel y todas las heridas para que de esa manera se cicatrice y pueda ser liberador. El criterio médico se enfocó además en la reinserción del animal a su hábitat. No le hemos puesto mayor químicos porque este animal tiene que ir prácticamente a la naturaleza y no queremos que tenga ningún olor extra ni nada y que pueda ser rechazado por el resto de animales. Eso es lo que hacemos, no hemos aplicado ningún antibiótico en vista de que las heridas están siendo más bien superficiales. Posteriormente se lo trasladó hacia un sector montañoso. Le vamos a alcanzar una parte alta y donde que no haya tanto tráfico para que no se vaya de nuevo contra los carros. Ahorita, ahorita, entonces ya está calmadito y vamos a subirle a la parte más alta porque está bien, solo es el trauma nomás que sintió. Vamos a tratar de ir a llegarle a la parte de arriba para dejarle soltando. Luego de ser desamarrado y quitado la venda de los ojos, corrió, cruzó por las cercas y se perdió en la montaña.